Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Ideas Hazlo Tú Mismo. En este video quiero mostrarles cómo se puede hacer helado con frutas y jugo. En este caso utilicé fresas y kiwi, por supuesto ustedes pueden utilizar cualquier fruta que les guste. Ya les muestro cómo se hace. Necesitan para el helado, moldes para helado, por supuesto, fresas, kiwi, que fue lo que yo utilicé para mis helados y alrededor de 100 ml de jugo, allá lo tengo. Y estas paletitas de helado. Aquí tengo cuatro para los moldes. Ahora empiezo a hacerlos. Voy a empezar con las fresas. Alrededor de cuatro o cinco piezas. Ahora el kiwi. ¡Gracias! 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 Ahora, fresas otra vez. Voy a hacer, colocar fresas hasta terminar de llenar el molde. Como pueden ver, aquí se ven las capas. Y ahora voy a colocar la paletita. Tal vez colocamos un poco más de fruta, si hace falta. Si hace falta. Y ahora el jugo. No. Se hace falta. Tener cuidado para que no se bote. Dejamos un espacio en la parte de arriba Eso no salió muy bien Ok Ya están listos los helados de fruta Lo vamos a dejar varias horas en el refrigerador Los dejé toda una noche Y ahora los voy a sacar Y perfecto, aquí está el primero Se ve delicioso Como pueden ver a través del anaranjado del jugo Se pueden ver Las frutitas En el medio La capa de kiwi Perfecto, el número uno Espero que los demás hayan salido igual de bien Tres Y cuatro Se ven hermosísimos ¿No creen? Y también súper deliciosos Si les gustó este video Y quieren hacerlo Me alegraría muchísimo Denme un like Si les gustó el video Compártanlo con sus amigos Tenemos muchísimas ideas En nuestro canal Vean nuestros otros videos Sobre helados Si les gustó este video Denme un like Suscríbanse a nuestro canal Y hasta la próxima Chao